Muchachos, tenemos una nueva telenovel o serie. ¿Qué es telenovel o serie? Teleserie. Teleserie. Tenemos una nueva teleserie, muchachos. Se llama Las Malcriadas. Como el nombre lo indica, las protagonistas son unas muchachas de limpieza, se puede decir así. Pero no de las talacheras, de las que estamos acostumbrados a ver. No, no, no. Las de este programa, se ve que nunca han agarrado un trapeador, según yo, ¿no? Sino que han agarrado otras cosas, ¿sí me entiendes? Bien. Un poco más pequeñas, a lo mejor igual de mojadas. Me refiero a una mancuerna de gimnasio. Porque tienen muy buen físico. Ah, ok. Y sí, tienen sudor. La cuestión es que el primer episodio nos dice básicamente todo lo que va a pasar durante el resto del programa, muchachos. Si lo único que falta averiguar es quién mató a los ancianos. El caso es que esta telenovela comienza cuando meten presas a las protagonistas y una de ellas es Esmirna. Esmirna. ¿Se llama Esmirna? Esmirna, sí, capi. Esmirna como el vodka, no puedo creerlo. ¿Quién fue criada por unas monjas en un orfanato? Y miren cómo se tomaron la noticia de las hermanas. Esmirna está en la tele. Esmirna es famosa. Es Esmirna. Intentaron huir. Y está más panzona. Este, sí, 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 se ve gordita. Lo que pasa es que la tele como que aumenta algunos kilitos, mija. Váyanse a su cuarto. Pero la protagonista de esta serie no es Esmirna. ¿No? No, no, no. Es Laura. Laura es una periodista que se hace pasar por una criada y termina en el bote también, ¿no? Ah, qué la... Y su papá, que se llama Mario Espinosa, intenta sacarla del bote. Si usted no nos ayuda, yo también sabré recompensar su esfuerzo. Pues, ahora que lo menciona, sí me gustaría que me ayudara. No consigo con quién platicar. Últimamente me he sentido muy solo, como que ya no le hay el gusto al trabajo, como que... De verdad no sé para qué nací a veces. A veces siento que nadie me necesita, que nadie me quiere, que todo mundo... Yo me refería a ayudarlo con dinero, darle dinero. No me interesa su vida. Ya pásenle, soy muy triste para tenerlo. Muchas gracias, muchas gracias, ánimo. En el primer episodio nos enteramos de que Mario Espinosa en realidad no es el papá de Laura. ¿Qué? Ella obviamente está destrozada y va con su nana para encontrar respuestas. ¡Órale! Y chequen lo que encuentran. Ay, mis papás adoptaron al bebé de la señora que estaba trabajando en la casa. Sí, en cierta manera, así fue. O sea que no soy hija de mis papás, ¿soy hija de la criada? Este... Ajá, sí, más o menos. ¡Ay, ya dime la verdad, nana! ¡Esto es importante para mí! Eh... Pon tú que sí, pon tú que sí, pon tú que sí. ¿Es en serio, Ramos? ¿Te vas a decir esto? Ay, más o menos, no estoy segura. Más frío o caliente, no sé, tibio ahí. Ok, después de la nana, Laura va a su fuente de consuelo, un tal Jerónimo. Ok. Que no es su novio, sino el amigo que siempre se frenzonea y que va ahí a llorarle, ¿no? Típico. Aunque ese estatus parecía que iba directo a es complicado, no soy tú, soy yo. Chequen esta escena, por favor. A ver, a ver. Me encontré una fotografía del año en que yo nací y mi mamá no estaba embarazada. Mi mamá del día no es mi verdadera madre y le pregunté a mi papá y mi papá no me quiso decir absolutamente nada. Entonces yo no quiero estar en esa casa, Jerónimo, yo no quiero estar en esa casa que está llena de mentiras. Ah, qué horror, no puedo creerlo. Pobre Jerónimo, le cortaron la emoción ahí en el mero momento. Este, sí, qué bonito que encontraste la foto de tu mamá, ¿eh? ¿Seguimos o qué onda? Sí, 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 perdón, 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 ahí va. Ven para acá. Venga. Aunque la verdad, yo pensé que no existía esa foto, fíjate. Se ve muy flaca en la foto, mira qué bonita mi mamá. Sí, pues qué bueno por tu mamá. Hay que seguirle, ¿no? Sí, sí, ahí va, ahí va, perdón, perdón. Sí estaba bonita mi mamá, ¿verdad? ¿Me parezco mi mamá o no? En esa foto, ¿cómo así? ¿Sabes qué? Ya, si quieres ya, otro día con más calma. Espérate, amor, estamos platicando. Todos hemos sido Jerónimo en alguna ocasión. Sí, Capi. Estamos contigo, Jerónimo, venga. Y así después de ver este capítulo, pues seguiremos viendo las malcriadas para fingir sorpresa cuando ocurran las cosas que ya nos dijeron que iban a ocurrir. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina